Hola amigos, vamos entrando al evento de lanzamiento de Super Smash Bros Ultimate Este desayuno, presentación que nos hizo Nintendo para su juego que sale, bueno, el día de mañana 7 de diciembre Hoy estamos a 6, y pues como pueden ver va a haber una pequeña presentación, va a haber un pequeño resumen También aquí están ya las estaciones de juego por los últimos lanzamientos, como Pokémon Let's Go Eve Let's Go Pikachu también, por ahí anda Super Mario Odyssey Y hasta allá atrás están las estaciones de juego de Super Smash Bros Ultimate Que ya iremos a probar en los próximos minutos, y disfrutaremos ya el día de mañana 7 de diciembre Y bueno, aquí los dejo mientras, a ver que más pasa en este interesante evento de lanzamiento de Super Smash Bros Ultimate Buenos días, con una buena recepción, al director de Nintendo para Latinoamérica, Phil Manziel ¿Están listos para Smash? Muy bien, fantástico, es un sentimiento que estamos viendo, es un partido en todo México El equipo local está urgente, urgentemente, pidiéndonos más producto en base a cómo va la playeta Un juego muy anticipado, está batiendo récords en cuanto a la playeta, lo estamos viendo también en los Estados Unidos ¡P��고 mucho! ¡Woooh! ¿Papá quieres jugar? No, ve, mucha carinha ¿Qué puedes jugar? Esto se está curioso Quienes jugar? ¡No! You toên yo trabajo Hola, eres niña ¿Pero, guapo, guapo, guapo 카ины ¡ необход, guapo! Luego amigos ya nos venimos a formar aquí Para poder jugar Super Smash Bros Ultimate Con todos los jugadores Con todos los peleadores de Smash Vamos a ver que tal nos va En este evento Y nos volvimos A formar para jugar Super Smash Bros Y no podemos dejar de jugar